... Largaron el premio Malibu Springs, sobre 1.300 metros. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 11, estira el pescuezo de ventaja sobre el 2, la tercera ubicación por dentro se viene desempeñando el 5, abierto viene ganando posiciones el 10, más atrás lo viene haciendo el 4, línea con el 7. Descontado los primeros metros de la prueba, domina el 11 con cuerpo de ventaja sobre el 10 que va decidida en búsqueda de la puntera. Por dentro se viene desempeñando el 2, abierto se viene rimando el 7, a un cuerpo de esta más atrás lo viene haciendo el 8, por dentro el 5. Las competidoras ya están por el poste de marcatorio de los 700 metros. Pasa a comandar el 10, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 12, por el centro de la pista se viene desempeñando el 7, un cuerpo de medio lo viene haciendo el 2, más atrás el 8. Las competidoras de la décima carrera premio Malibu Springs, huelgan en codo a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de la prueba, en la punta se desempeña el 10, con dos cuerpos de ventaja sobre el 7. Por dentro se viene desempeñando el 11, más atrás lo viene haciendo el 2. Últimos 250 metros de la prueba, se va afianzando la delantera el 10, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 7, que viene cargando por dentro, por el centro de la pista viene atropellando el 1, por dentro el 6. Últimos 50 metros de la prueba, la vanguardia el 10, con pequeña ventaja sobre el 7, pocos metros para el disco. Se va a imponer el 10 con una apreciable ventaja sobre el 7 y cruzaron el disco. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.